Bueno Carmen, buenas tardes. Aquí en El Rastrillo Nuevo Futuro, ¿verdad? Siempre vengo. Este año como estoy más popular, pero toda mi vida he venido y he consumido y me encanta ayudar en El Rastrillo. Bueno, acabas de llegar. No sé si a lo mejor ya habías venido otro día y tienes algo en mente para comprar. No, es el primer día porque además voy a firmar luego libros y compraré cosas. Siempre compro. Compro vajillas, compro alfombre, todo lo que pillo. Porque luego para regalar también. Bueno, hay que darte la enhorabuena por tu libro porque la verdad es que está siendo uno de los más vendidos. Me imagino que muy contenta, ¿no? Y además es el típico regalo para amigas de Navidad porque no es nada caro y es un libro que te sirve casi de consulta. Yo estoy encantada. Nunca me imaginé que se iba a vender tanto. Estoy muy contenta. Bueno Carmen, últimamente parece que te quieren buscar problemas. Tú que eres tan tranquila que no quieres tener problemas con nadie. No tengo problemas. Yo vivo una vida muy tranquila y muy estupenda. El otro día parece que tuviste un pequeño encontronazo con la gente de Sálvame. Eso se veía venir. Mi chica, ven a comer porque luego la comida... Claro, pero que no tiene importancia. Algo tienen que hablar. Siempre me porto bien, pero da igual. A veces todo lo que haces se te vuelve en contra. ¿Por qué crees que ellos quieren a lo mejor para...? Es para tener rollito. Pregúntaselo a ellos. Yo les tengo mucho cariño a todos y lo único que les pido es que no me insulten gratuitamente. Muchas gracias Carmen. Gracias. 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 Gracias.